Le dije a mi hermano cuidado con eso Amigo por conveniencia y droga no es eso Vivir fugado por un par de pesos Arriesgarse la vida pa' terminar preso Oh muerto Acá te encierra, no te entierra Por eso busco mi progreso Yo sé muy bien lo que es vivir en guerra Gracias a Dios salí ileso Acá te encierra, no te entierra Mujer, si un día no regreso Voy a dejarte debajo de la tierra Mi amor y un millón de pesos Querían retirar, pero eso va a pasar el día que me haya retirado Después de comprarme la casa y un par de coches Un terreno en Mar del Plata y dos en Bariloche Y un arsenal pa' salir a cazar de noche Mucho alcohol y marihuana, plata limpia y vida sana Facturándolo de un año en menos de cuatro semanas Y de mí decían que iba a terminar en cana Por eso busco mi progreso Yo sé muy bien lo que es vivir en guerra Gracias a Dios salí ileso Acá te encierra, no te entierra Mujer, si un día no regreso Voy a dejarte debajo de la tierra Mi amor y un millón de pesos No voy a parar tu fatura, par de millones verdes Que el mundo recuerde que el que no lucha pierde Que los sueños se hacen reales pero muchos duermen Y muchos por andar roncando al final la duermen Le dije a mi hermano, cuidado con eso Los amigos falsos y la droga en exceso Vivir fugao por un par de pesos Arriesgarse la vida pa' terminar preso Acá te encierra, no te entierra Por eso busco mi progreso Yo sé muy bien lo que es vivir en guerra Gracias a Dios salí ileso Acá te encierra, no te entierra Mujer, si un día no regreso Voy a dejarte debajo de la tierra Mi amor y un millón de pesos Coto, RNG, Ringelet Music, Lauta, Tote Estamos activos, haciendo música Música, música, música Ustedes saben quienes son los mejores La Plata City, estamos on fire Música, 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 música